En principio, para entender por qué llegamos a un lugar donde se llega a valorar la banda sonora de un film, y atribuyéndole un diseño a eso, tiene mucha historia, tiene un gran desarrollo de muchísimos años, que creo que empieza en alguna medida en la medida que la tecnología nos va permitiendo cada vez implementar más recursos, en que los diseñadores empiezan a tener influencia de corrientes musicales contemporáneas, las escuelas francesas de la música concreta, las escuelas de la música electrónica en Alemania, todo un elemento que empieza a fusionarse y que empieza a incorporarse a través de lo que nos autotitulamos diseñadores, gracias al cielo. Entonces, viene una gran historia. Es verdad que el título nace por la ocurrencia de Walter Murch, que se lo agradecemos, y todos lo tomamos, pero yo recuerdo cuando yo empecé mi carrera en la Argentina, nos copiábamos de los franceses y se llamaba director de sonido, para emular al director de fotografía, para ponernos en el mismo nivel y qué sé yo. Independientemente de los títulos, lo que importa es el concepto, de dónde sale. El cine es un invento espectacular y todavía se sigue analizando qué es, por qué produce las emociones que produce, por qué comunica lo que comunica, por qué tiene tantas posibilidades de penetración en los sentimientos o en la racionalidad de los espectadores. Y es algo que en su desarrollo nos va demostrando que su código, yo siempre digo que el cine existe de que es sonoro, digamos, antes en una payasada. Es que siempre fue sonoro. Bueno. No existió el cine en el sonoro. En tecnológico, tecnológicamente sí, pero... Bueno, por el pianito, dice. Claro. Había pianito o había actores detrás de la pantalla. Nunca fue silente, silente. Por eso. Bueno, cuando le pudimos poner de verdad el, digamos, la banda sonora, empieza a producirse algo que es, que tiene para mí, y hay varios teóricos que lo analizan, que son esos libros que uno lee tres capítulos y luego se duerme, pero puede leer algunas cosas interesantes cada tanto, como nuestro amigo Chion, francés, que dice una cosa que es muy interesante. Él dice, el cine tiene un código que es audiovisual. No es visual por un lado y el audio por el otro. Su capacidad de comunicación tiene una matriz única, que es el audio y el sonido simultáneamente. Esto es muy interesante porque nos ha permitido, en alguna medida, ir creciendo a los que al principio éramos simples editores de sonido, que poníamos mejores soniditos. Digo, yo empecé a trabajar en esto allá por el año 68 y la idea de diseñadores o directores unidos era una entelequia, por lo menos en nuestros países de América Latina. Y va apareciendo la propuesta de ir complementando esa narración que era tan perfecta en lo textual, en el texto, en lo que dicen los actores y en lo fotográfico. Ahí se van incorporando nuevos elementos, ahí vamos descubriendo muchos de nosotros, que no se trata solamente de que si se ve que se cierra una puerta, hay que poner una puerta que se cierra, si se ve que llega un coche, hay que poner un auto que llega, sino la posibilidad de ir creando otros elementos que solo hasta un momento en la historia del cine donde se le adjudicó esa tarea a la música. La música tiene esa tarea de narrar por fuera de los elementos convencionales que vemos en la pantalla, darnos posibilidad de otras emociones, etc. Los que nos empezamos a llamar editores de sonido, en un principio, luego directores, luego diseñadores, etc., empezamos a incorporarnos a ese lugar que antes ocupaba solamente la música. Entonces, al principio era muy costoso y muy complejo porque las tecnologías nos impedían volar. En la medida que las tecnologías van creciendo, en la medida que en la sala cinematográfica no es solo una bocina detrás de la pantalla, sino son muchas alrededor que nos permiten generar un campo sonoro que rodea al espectador, nos van permitiendo ir construyendo, en alguna medida, elementos de lenguaje sonoro que se van complementando con el lenguaje visual y textual en un nuevo formato, más perfecto me parece a mí. Esto es importante verlo porque tiene que ver con la historia de desarrollo. Esto que nombraba Samuel, esta gente en San Francisco tratando de decir, vamos a romper el código cuadrado de Hollywood, que hoy hacen muchos realizadores. Hoy ya es, digamos, una gran cantidad de realizadores hollywoodenses tienen esa habilidad, esa capacidad de romperlo. Pero para nosotros era un desafío porque la tecnología no nos permitía y había que acceder a los presupuestos altísimos que no tenían. Entonces, dado que la pregunta que hacía nuestra coordinadora es como se llama, si es artístico o técnico, es una unidad, creo yo, dialécticamente inseparable, digamos, que se puede mover pero que está totalmente una condicionada con la otra para poder crecer cada vez más.